Muy buenas y bienvenidos a mi canal Cocinando en Cabelmos, dedicado al mundo de la astronomía. Esta semana pensé hacer una sesión solar, pero el tiempo se ha complicado, está nublado y lloviendo. La semana pasada también se complicó, solo pude grabar un vídeo que no procesé. Esta semana lo he procesado para traeros un pequeño vídeo en el que se ve que tenía una gran mancha solar. Está sacado con el filtro K-Line en la línea de calcio, por lo cual podéis ver ciertos detalles en los bordes que parecen que tienen cierta profundidad. Y esto debido a que con este filtro se puede ver la parte intermedia entre la fotosfera y la cronosfera. Mientras con el filtro que utilizo habitualmente solo se ve la fotosfera. Espero que disfrutéis este corto vídeo. Nos vemos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este vídeo. Os invito a darle un like, a compartir y a comentar. Y si no estoy suscritos, a suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.